Lo bueno es haber llegado a la categoría de consejero, ¿no? Que tus pares de alguna forma te tomen como un referente para comprar lo que es justo, ¿no? Sí, sí. O a veces pasa con... En este caso fue la primera vez que iba a Villa Langostura. Entonces pregunté a los otros, ¿ustedes con qué relación corren? ¿Con qué platos fueron? Y bueno, va un poco incierto, pero muchas veces por ahí hoy en día me sirve a mí como experiencia también ya haberlo hecho para que alguien que vaya no... No sé, no pierda su primera vez de ir, que vaya mal, que vaya que uno dice que no está acorde para esa carrera, porque por ahí lo podés alertar antes y decirle, mirá, guarda, que para esta carrera te va a pasar tal cosa. ¿Y estás vendiendo en la región? ¿Te has ampliado un poco más? Sí, sí. Lo hago como algo de... Mi trabajo principal es la concesionaria y por el momento sigue y estoy agradecido. Pero bueno, de esto de a poquito fue creciendo. Inicialmente era para solamente materiales de competición y bueno, después empezó que llegaron las consultas de... ¿Tenés una bici o cosas? Y bueno, al primero conseguí una bici o dos o cosas y después ya empezá a comprar de a diez bicis porque sabés que tenés varios pedidos. Como que se amplió mucho, pero bueno, igual lo dejé hasta ahí porque ampliarlo más, teniendo otra actividad, es complicado, es complicado, sí. Vos me decías hace un rato que vas sumando, en el caso de la bicicleta de carbono, primero el cuadro, que después el manubrio, todo eso. Y vas sumando cosas. Cuando terminás de sumar, ¿cuánto cuesta una bicicleta óptima? ¿Top? Hoy en día, comprar la armada algo top, top, es un millón y medio de pesos, un millón setecientos, un millón trescientos. Puede que estés en bicis de ochocientos, novecientos, un millón, que están bien igual. Eso sería algo de marca y de serie, algo que viene armado directamente. Y después agarrar un cuadro de carbono y un grupo y empezar frenos y por ahí podés ir. Una bicicleta que con cuatrocientos, quinientos mil pesos te armés algo de carbono igualmente. Sí. Hoy en día, que te armés una bici linda con la que ya podés competir y prolongarla durante años, que no es una bici que se te va a desactualizar rápidamente. Si bien hay muchas cosas nuevas, con esa bici tranquilamente uno puede hacer una temporada, dos o tres. ¿Y el que se inicia no tiene necesidad de competir, digamos, no tiene ganas de competir? El que se inicia arranca como a recrear, solamente a pasear o eso, pero hay mucha gente que ya rápidamente se da cuenta que puede llegar a hacer veinte kilómetros y después que llega de mejor manera y después que llega a treinta y a cuarenta y a cincuenta. Entonces, bueno, ni hablar el que se anotó a una fecha de, no sé, ponerle el campeonato costero que hace la dirección de deportes. Esas fechas son Orense, Reta y Claromecó. Cualquiera de las tres son lindas, tienen arena, tienen subida, bajada, bueno, el Claromecó que hace en el vivero, son como una aventura. Tienen mucho más colorido que lo que es una carrera de rural en Tres Arroyos. Entonces, el que corrió una de esas queda re enbalado y ya quiere mejorar su bici, o ya te pregunta a ver a quién puede preguntarle para que lo entrene, a qué entrenador le aconsejás. ¿Acá hay entrenadores ya? Acá hay grupos de entrenamiento y entrenadores, sí. Entrenadores, bien. Cada competencia, supongo yo, debe ser un poco una sorpresa, porque evidentemente podés tener algunas características del circuito, pero no rodar, porque no tenés tiempo. Hoy están muy de moda los reconocimientos del circuito, que se hacen una semana antes de la carrera o dos semanas antes, pero igualmente lo que te da realmente es el momento de la alargada en adelante, porque ahí es donde uno ve los estados físicos de los otros corredores, quién uno los ve activos, los ve que tienen potencia, que van para adelante en la carrera, o por ahí uno rápidamente identifica quiénes son los que están bien físicamente, vamos a decir. Por ahí el que inicia no tanto, porque el que inicia obviamente va a correr su carrera a llegar. Hay mucha gente que corre su carrera, que su meta es justamente terminar la carrera. Más se dan carreras largas también. Carreras largas, todo. Bueno, yo con llegar ya estoy contento, después estamos los que vamos, que corremos, que queremos llegar primero. Claro, exactamente. ¿Has tenido oportunidad de ver, por ejemplo, circuitos internacionales, como el Tour de Francia, por ejemplo, de ciclismo puro, digamos, no? No, todo por lo que uno ve por televisión. Sí, sí, pero me refiero por televisión. Sí, 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 lo sigo mucho. Hoy en día lo que más me sorprende, siempre me sorprendió de esas carreras, son no la duración en kilómetros, sino el que vos ves dos deportistas, o cinco deportistas de muy alto nivel, y cada cual tiene su especialidad. O sea, vos ves un tipo que es fuertísimo, pero ese tipo por ahí en un pique de 200 metros finales no sirve. Sí. Pero si es un deportista de los mejores del mundo, y no... De alguna forma como el atletismo, ¿no? Claro. Hay venezistas y hay... Exactamente, hay tipos que son fondistas, que son de... Hay tipos que son muy fuertes para el viento en contra, hay tipos que son fuertes para la montaña, ponele. Es decir, ¿por qué el otro ciclista no puede ser fuerte para la montaña? Son condiciones físicas, que es una de las cosas que más marca el ciclismo. En ese nivel está muy marcado, en el nivel nuestro también se da, pero es menos la diferencia. Puede que haya un completo, vamos a decir, que parezca bastante completo en toda la fase, vamos a decir, subiendo o estirando, se le llama cuando es ir viendo en contra, o definiendo en un sprint de 500 metros finales. Pero una de las cosas que más me sorprendió, aparte de todo el colorido que tiene, es que en deportistas de tan alto nivel, cada cual sirva para su trabajo, le dicen ellos. Es una especialidad, claro. También se da el hecho de la inteligencia del competidor también, ¿no? Es decir, los momentos juntos para darse un pique largo y ir adelante, pero también tienen que calcular si llega, ¿no? Si llega, exactamente. Que de hecho, en ese tipo de competencias, que están los equipos con los autos, con la radio continuamente hablándole a los ciclistas, diciéndole, vamos a 45, que el que va adelante a tal velocidad lo agarramos, y por eso se dan esas definiciones que vos ves que un ciclista va a llegar a la meta y lo pasan 20 en el final, cuando faltan 200 metros para llegar, decir, ¿qué poquito le faltó? Pero bueno, está... Es todo estratégico. Está todo muy... ¿Y los autos van del mismo circuito o a distancia? Sí, sí. ¿Cómo se los continúa? Sí, los autos están continuamente asistiendo con agua, con alimento, con camperas, si se largara a llover o algo, el auto está de asistencia. Pero, digamos, dentro del mismo pelotón, ¿no? Claro, van atrás, van atrás, pero si un ciclista rompe la bici, o más un mecánico arriba del auto, que rápidamente le puede cambiar la bicicleta y tiene que esperar a su equipo, obviamente, pero sí. Pero digamos, la competencia hacia adelante está libre de autos. Sí, sí, hacia adelante sí. ¿Va la televisión? Lo sumo a alguna moto de la televisión. Sí, todo va atrás, claro. Todo va atrás, exactamente. Los autos van por detrás, sí. Ajá. Bien. ¿Te ha pasado de tener lamentablemente algún golpe, ese tipo de cosas? Sí, me acuerdo antes de... Nosotros todos los años se van a cargar muy grandes, que es el reloj Pinto. Ah, sí, esa es muy... Córdoba. Es muy dura y muy peligrosa. Sí, es una vez al año, el primer fin de semana del día el trabajador, normalmente se busca el más cercano ahí y se va en esas fechas. Y 15 días antes había una carrera acá, en Tres Arroyos, y digo, bueno, me la tomo como entrenamiento total, digo, una carrera más, me la tomo como entrenamiento y voy más, más entrenado allá. Y no me acuerdo si iban 4 kilómetros de carrera, paso un corredor de mucha contextura física, me toca el manubrio, y ya que soy un papel, bueno, de hecho veníamos a 50 y me caí en la toquilla a esa velocidad. Se me rompió el cuadro de carbono, me recuerdo, me raspé todo, me terminaron prestando una bicicleta, a la que le pasé mis materiales que habían quedado sanos, a esa bici, y terminaron mandando una bici a las apuradas en 15 días, aún todo raspado, haciéndome curaciones y eso fui a correr. Me fue bien igual, pero me acuerdo que me compliqué la vida, porque no era inesperado pedarse un golpe acá. ¿Cuántas bicis tuviste en Río Pinto? Tres. ¿Es la más dura de todas las competencias? Es difícil porque son 5.000 bicis, 4.500 bicis y 5.000 bicis. Y con circuitos difíciles, ¿no? El Río Pinto tiene, lo que tiene atrapante es que toda la bajada está junta y toda la subida está junta. O sea, vos largás la carrera y son 10 kilómetros de pleno descenso, en el que, mientras que uno va serpenteando el descenso, que es de camino ancho, te encontrás arroyos, capaz que 8 o 10 arroyos en el medio de la bajada, que están con toscas abajo lavadas, vamos a decir, de lo que cae de la montaña, y todos pasan volando. O sea, nadie se detiene porque hay un arroyo. No, no, es como vienen bajando, vienen a 40 bajando y pasan por los arroyos a 40. Y es como un... tiene mucha adrenalina de entrada bajando. Después tiene como... debe tener como 30 kilómetros planos, pero de un terreno pesado igualmente. Y después arranca una parte que es la subida, por eso te digo que está toda la bajada junta y toda la subida junta, en la que uno puede estar algo de 30 a 40 minutos dándole la vuelta a la subida, a una montaña, que se hace bastante desgastante. Después ya te quedarán 20 kilómetros para llegar, pero bueno, las dos cosas principales del Río Pinto son toda la bajada y toda la subida. Y, digamos, hablando de edades, ¿hay edades mínimas para competir, parlamentariamente, por cuestiones de accidentes o demás? No sabes que... no localmente. Localmente están las categorías promocionales, por ahí en las que alguien de baja edad se arranca a notarse ahí, porque por ahí las competitivas son más largas, y por ahí alguien de muy baja edad, un chiquito de muy baja edad hoy en día no tiene la resistencia de alguien más grande. Pero en algunas carreras ya están implementando las carreras para chicos, para chicos muy chiquitos, que a uno le hacen un recorrido, aunque sea un recorrido de 200 metros, muy chiquitito, pero siempre largan 5 o 6 hijos, a veces son hijos de corredores. Pero se arma la carrera de chicos y, bueno, cuando ya el chico de 14, 15, 16 años a veces se los mete en la promocional, muchas veces lo acompaña el padre al lado para que haga el recorrido por si le pasa algo. Pero hay poco, hoy en día hay pocos jóvenes. Nosotros nos damos cuenta que corremos, somos muchos corredores y venimos corriendo durante años, pero que no vemos que haya nuevos valores que se incorporen. Hay chicos nuevos, pero son los menos. Y en la otra punta, digamos, corre gente grande ya de bastante edad. Son los que, yo te diría que la gente grande es la que más corre. Es la que más entusiasmada va un fin de semana a una carrera. Los que más asisten, carrera tras carrera, porque a veces uno por ahí en el nivel competitivo elige una, dos, tres, pero no va todos los fines de semana a correr, porque por ahí alguno lo descansa para preparar mejor la que sigue. Y yo lo veo que la gente de 50, 60 o de 60, 70, están en todas las carreras. Hasta el ánimo de ellos es un buen ánimo de que vengo a correr una carrera, por más que llegue como llegue, no está esa parte de la presión que tienen por ahí los que disputan la carrera, que a veces van a una, no van a otra, o eso yo creo que la gente grande tiene mucho... Y en algunos casos por esa sociabilización que hablábamos hasta hacen determinadas excursiones también de turísticas, ¿no? Sí, sí, sí. En algún caso he leído hasta querer hacer incluso aerosantes. Sí, sí. Hay la gente que por ahí ha estado en la bici, ha hecho la subida en la NIN, después capaz que a pie o algo, pero bueno, son grupos que también han estado muy ligados a la bicicleta, o los cicloturismos, por ahí, en el cicloturismo que se hacen, hoy en día se hacen algunos, algunos campos, van, cuando llegan al campo comen un asado o algo, y eso hay mucho de eso también. Por ahí acá no hay, en el desarrollo no hay peña de cicloturismo, pero sí hay en Juárez, en San Cayetano, en otros lugares hay. Trabajás en la concesionaria, haces un horario amplio, te entrenás para el Rural Bike, y te queda tiempo para algún hobby, alguna cosa que te guste hacer. No, porque prácticamente lo descargo todo con la bici, sí, la realidad es que lo que tomé como hobby fue la bici. Hoy en día, hace muy poquito, entré en un equipo de un agente de La Plata, que me puso un entrenador, yo entrenaba por mi cuenta, me entrenaba yo a mí mismo, y bueno, hay un agente de La Plata que por un tema comercial, me dijeron, mirá, vamos a alargar un equipo de ciclismo, no sé si quisiera ser parte, si a vos te interesa. Un equipo, digamos, auspiciado por alguna empresa, o por alguna empresa. Y de hecho, te facilita el tema de una inscripción a una carrera, o algún material para la bici. O un traslado también, posiblemente. Exactamente. Bueno, de hecho, el otro día se corrió, ayer, ayer que fue feriado, se corrió en un desafío, el Rally Series en Brunson, y me decían, venite, que te pagamos el combustible, el hotel, la inscripción, yo no quería ir a un feriado, y no estaba con ánimo de ir a correr, pero estaba buena la posibilidad de... El apoyo. Sí, y por ahí un poco también el sentirte parte de un equipo, que era una cosa que yo no había vivido, de que son nueve corredores del mismo color, vos sos compañero, sos parte de esos nueve. Pero bueno, la idea es para el año que viene, ya me va a costar, porque tengo que viajar muchos kilómetros para unirme a ellos, ya están en zona de La Plata, Brance, 9 de Julio, toda esa zona por ahí, que obviamente para mí acercarme allá va a ser... me va a costar una hora de viajo, ir el día anterior, pero bueno, quieren que vaya para allá. Cuando les comenté que había salido cuarto en la General de Villa Langostura, estaban como locos, y decían, venite a correr con nosotros, que claro, quieren que seas parte de ellos. Bueno, por otro lado, a lo primero tenía miedo, me voy a meter en un equipo, y si después yo no rindo, porque yo también tengo 36 años, por ahí no están al mejor nivel, y no, no, están contentos que quieren que vaya para allá. Bueno, pero de lo que estábamos hablando, ya en el final del programa, si tenés 36 años, te queda todavía otro tanto más de vida como para seguir compitiendo. O sea que la pasión va a seguir permanente en vos, ¿no? Yo creo que sí, la verdad que admiro a los que lo hacen con 50 y pico, 60, 60 y pico, yo digo, no sé si yo llegaré a cosas, o creo que uno por ahí ya, en una cierta edad, va a entrar en un, se va a dar cuenta que ya no puede rendir físicamente a ese nivel de estar en el frente de carrera, y creo que uno va a saber decir, claro, si bien uno tiene su cierta competitividad contra los de su edad, y por eso se divide por categoría las carreras, creo que sí, que va a haber un momento en el que va a decir, ya no estoy para ahí tan adelante, y capaz que seguir disfrutando de la bici y más estando en evento. Muchas gracias por esta charla. No, no, Héctor, te la debía porque me habías invitado varias veces y se me había complicado para venir. No, simplemente era porque consideramos que es un tema muy interesante, ¿no?, para que lo conozca. Sí, hay mucho para conocer. Se llama Emiliano Greco, sobre todo es un gran deportista, pero muy humilde, porque recién en el final de la nota, nos enteramos en el tercero, en la competencia de Villa Langostura a San Martín de los Andes, ¿no?, como tantas posiciones logradas y como también ahora la posibilidad de sumarse a un equipo casi profesional de La Plata. Con él hemos hecho una radiografía muy amplia por sus conocimientos de lo que significa el Rural Bike, o el Mountain Bike. Nos vamos con la cámara de Ariel Wolfram desde La Perla por Celta Televisión. Nos verán en el transcurso de la semana y luego en nuestro canal de YouTube Séptima Noche. Hasta el próximo domingo. ¡Suscríbete al canal!